Estamos esta mañana haciendo un recorrido de obras, un recorrido de pendientes que tenemos en cuanto a obras públicas se refiere. El avance en relación a la Plaza Madero es muy, digamos, que muy positivo por los tiempos que tenemos para entregar la obra. Estamos justamente supervisando esta parte de tiempos, entrega, para que esté dentro de lo que habíamos proyectado y podamos darle un palomazo de obra terminada antes del cierre de esta administración. A nosotros nos contrataron hasta el 30 de septiembre. Madero nos contrató en 2016 hasta el 30 de septiembre. Estamos haciendo lo propio. Estamos cumpliendo y devengando nuestro sueldo y la confianza que nos dieron en 2016. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Desde el punto de vista operativo, seguiremos supervisando obras con nuestro equipo de trabajo. Sin duda alguna, muy comprometidos y con mucho gusto, como lo estamos haciendo hoy con todo nuestro equipo al servicio de Madero. ¿Cómo va la obra y qué hace falta? Digamos que va en un 70%. Hace falta únicamente hacer el ensamble de los adoquines a la guarnición que ya se acaba de poner, cambiar los barandales y hacer la conexión de la plaza Isauro Alfaro, ahora plaza Madero. Hacer la conexión desde esta planta con el nivel de calle. Acuérdense que nos quedaba justamente la parte superior casi a 40 centímetros de altura. Y había que abordar.